51 de noche 51 de noche tiene registros 17.243 de la chocada 58 veces color saque Pairos paraíso en 50 Trigador Juan López Obrador Fierce Propietario, Trigadero del Jalí En el Trigadero del Jalí, en corta de la barca 51 de noche hace su escala individual El Trigadero del Jalí de Escova, Cundinamarca El Trigadero del Jalí de Escova, Cundinamarca Ahora mando a Frank para el chico heleno Y la tendición de ferera Deben estar llegando los caballos mayores que 60 años Tuque, Gaitano de los Rosarios Rampo de Rancho Ede El Alucinio de Bonanza El Patraje, A Coro, Romes El Divino, Los Caminilos Escuchame le decintidiu I-S, I I-V-D-A-N-D-I I-V-I-D-O I-V-I-E I-V-I-I-I-I-I and I-V-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Gracias.